¡No le den el triple! ¡El disparo! ¡Gañó México! ¡México es campeón del FIBA América! Después de lo logrado el año pasado en Venezuela, tenemos que demostrarnos a nosotros mismos que no fue sorpresa. Espaldas, se quitó a Batman y después... ¡Y falló en el intento! ¡Pol! ¡Y cuenta la cadasta! El año pasado es historia. La historia es para contarse, no para vivirse. Y a partir de ahí, seguir mejorando. Esta selección está para grandes cosas. Tenemos una generación que yo creo que en dos o tres años más va a seguir dando muchos beneficios al básquetbol. Estar en un mundial es increíblemente emocionante.